Saludos mis oyentes queridos, les habla Tesoro de la Historia. En este nuevo video vamos a presentar la vida de Jaime Hanna. Ella fue una mujer que vivió durante el surgimiento del Imperio Otomano. Está relacionada con Osman Bey, que en la leyenda del Imperio es considerado como un Bey que dio los pasos a una sociedad que iba a crecer hasta llegar a todo un Imperio. Lamentablemente, la vida de esta mujer es un completo misterio, porque no hay evidencias ni datos sobre ella. Aún así, muchas personas que conocen sobre el Imperio Otomano se preguntan sobre quién fue la mujer que amamantó a Osman, el antepasado de los Osmanidas. Sin duda alguna, esta mujer posiblemente fue la esposa de Ertugrul Bey, padre de Osman, pero no se sabe realmente cuándo fue su fecha de nacimiento, ni tampoco su verdadera identidad, aunque la mayoría la llaman como Jaime Hatun. Los poetas más conocidos de distintos siglos no escribieron nada sobre ella. Sin embargo, Sulemán Celebi, que comenzó a escribir un verso sobre el profeta, hizo un dicho conservante, lo que se tiene más claro en estas leyendas es que posiblemente Ertugrul Bey, que fue un mítico Bey perteneciente a la tribu calle, entró a la tienda nupcial con una mujer turcumana, y con ella tuvo a su hijo Osman, pero no se sabe cuándo la conoció, ni cuál fue su origen. En el anónimo, Tabaríj y Osman cuenta que una vez Ertugrul tuvo un sueño. Al despertarse, hizo la oración de la mañana como lo hacía con la salida del sol. Se cambió y viajó directamente a Conia. En ese lugar se encontraba un hombre muy honorable. Otras personas dicen que era un santo jeque, llamado posiblemente Alidulalis o Edebali. Ertugrul habló con él y le contó el extraño sueño que había tenido. Después de esto, Ertugrul tomó a la hija del jeque y con ella tuvo un hijo al que llamaron Osman. Aún así, a esta leyenda también se le atribuye a su hijo Osman, que después de ese día tomó a la hija del jeque, llamada Malhun Hatun. Existe también la posibilidad de que Jaima Hatun se llamara realmente como Halima Hatun, una mujer de la cual se decía que era una princesa seljucida, aunque esos dichos eran más leyendas que comenzaron a surgir muchos siglos después de su existencia. Y no hay un dato que se tenga sobre eso. Sin embargo, también se sostiene que Halima Hatun fue otra esposa de Ertugrul, la primera mujer con la que se casó y considerada como su primer amor. Si esta teoría es cierta, podría entenderse entonces que Jaima Hatun fue la segunda esposa del Bey. La leyenda tradicional sostiene que Halima fue realmente la madre de Osman, pero esta posibilidad es más puesto en duda porque el joven Osman nació por los años 1254, haciendo imposible que la mujer fuera su madre, porque para ese entonces, Halima tendría la edad de 50 años junto con Ertugrul, que tenía esa edad también, o quizás Osman pudo haber nacido mucho más antes. Muchos creen también que Jaima Hanna no fue realmente la madre de Osman ni esposa de Ertugrul, sino más bien la madre del segundo mencionado. Sin embargo, si ella fue realmente realmente la madre de Osman se casó con Ertugrul más antes de llegar junto con él a Anatolia, o Soltanonu. Al ser hija de un jeque turcumano, es necesario hacer hincapié en su nombre. La palabra más parecida a Jaima es la árabe Aime, que significa tienda. Pero, ¿por qué una muchacha turcumana recién musulmana se llamaría Jaime en árabe? Alderson lo escribió como Jaime, la palabra que con el tiempo se convirtió en Aima. Debería ser en realidad un nombre turco como Jaima, Aimak, Aiman, de la raíz Ay. Dibanu, Lujiti, Turk, tiene las palabras Aimak, que es dar un apodo a proteger. Aimak también se refiere a decir. Tarama Dinoctonari tiene la palabra Aikmak, que significa poner sobrio o hacer entrar en razón. Jaima Hanna es la verdadera madre del Estado. Ya que dio luz y amamantó a un fundador del imperio, Ibn Kemal, en el libro Uno de Tabarij Ij al-Ih Osman, afirma que mientras Ertugrul vivía en una tienda de campaña en la provincia de Sogut en el año 1254, nació Osman, corpulento como un león, cara de luna, el más joven de sus hijos. Por otro lado, Hamed no muestra a Osman como el más joven, sino como el hijo mayor de Ertugrul. Hamed Razin, en su historia otomana ilustrada con mapas que preparó a partir de fuentes antiguas, escribe que Osman nació en Sogut en el año 1258, se convirtió en el jefe de su tribo cuando su padre falleció, en el año 1281, a la edad de 90 años. Pero ni estos ni los otros mencionan a la madre de Osman. Aún así, el nombre y la memoria de Jaime Mahana, que no es mencionada lamentablemente por los historiadores, han sido mantenidos vivos por los habitantes de la ciudad de Dominic en Inegol. En este caso, la palabra oral sobre ella se mantuvo. Existe una antigua tumba en el pueblo de Carzamba, que ha sido visitada durante siglos y es considerada como la tumba de Jaime Hatun. El sultán Abdul Hamid II construyó una tumba en el mismo lugar en el año 1892. Esta tumba también documenta que Dominic fue la primera tierra donde arraigaron los Osmanidas. El historiador Gelibolulu Mostofá Ali fue uno de los historiadores más importantes en el imperio. Cuenta en su libro de la historia otomana llamado Kulul il-Abar. Resume el surgimiento de la dinastía basándose en las historias de Ruiz Levi, Nesri y Asikapasazade. Afirma que las historias contadas por Orján Gassi vendría a ser el Orján nieto de Ertugrul están halladas. Orján dijo que cuando mi abuelo Ertugrul Gassi se le asignó la residencia de invierno de Sogut y la residencia de las montañas de Domalik durante la primera vera, el padre Germillán Lesbeg y Kaptar Nam Tatar que vivían en la fortaleza no podían hacer daño a la gente porque le tenían mucho miedo. De lo que se deduce con esto es que Ertugrul y su esposa llevaban una vida nómada junto a su tribu. Un segundo dato más importante se desprende de los narrados que unas veces se le atribuye a Ertugrul y otras a Osman Bey en las fuentes que narran la fundación del Imperio Otomano según Mustafa Halli Ertugrul es el héroe de la historia. Él fue alojado en casa de un Fakir. Resultó que en el armario de detrás se había dejado un Musaf del dueño de la casa. Alef Fer Fakir se levantó y dijo Hay un libro olvidado detrás de ti. El libro estaba en un lugar muy alto. Ertugrul al tomar el libro no sabía que era eso que tenía en sus manos. El joven se quedó asombrado y preguntó ¿Qué clase de libro es este? El Fakir le respondió es el Corán. Pasó a explicarle el Catibular el libro revelado del profeta y su contenido y le explicó que el Islam se basaba en las nombres de este libro. Ertugrul Bey guardó el libro y en silencio reflexionó. Cuando terminó la comida y todos se fueron a dormir después de realizar lo obligatorio apretó su mano contra el Mushaf y no cerró los ojos hasta la mañana. Entonces se durmió y recibió una revelación de vida en su sueño. Así como has honrado mi palabra yo te daré un reino. Esta leyenda se presta a la interpretación de que Ertugrul se convirtió al Islam por sugerencia de un faquíj que había conocido mientras vivía con su familia en los cuarteles de invierno de Zogut y en la maceta de Domanik según la costumbre turcumana. También puede decirse que su esposa Jaime siguió el ejemplo de Ertugrul. El nombre Osman dado a su hijo menor también puede tomarse como prueba de que ambos se convirtieron al Islam. Sin embargo es otro argumento que el hombre de este hijo menor fue cambiado de Ataman Otman o Aitaman a Osman más tarde. De hecho el historiador bizantino Niseforo Gregoras escribe tras la retirada de los ejércitos de Rof la de esta región todas las tierras hasta el mar quedaron bajo la hegemonía de los satrapas turcos. La vecindad del Olimpo y toda Bitinia fueron capturadas por un hombre llamado Atman además hasta Murat II explica que los primeros Osmanidas se llamaron Atmani hasta Murat II ignorando la controvertida grafía de Osman en algunas monedas tugras e inscripciones vemos una familia que aún conservaba su estructura turcumana pura Ertugrul el padre Jaiman la madre Gundus alp Saruyati Atman los hijos Actimul Aidoctu alp Mbeikoka Orhan Koban Sapsi serían los nietos Pakis Pasasade menciona una vez a la madre que dio a luz a cara Osman Sik se mencionar su nombre este historiador que escribe que la gente del clan deja sus abachis que significa bienes importantes en el castillo de Vilisek cada primavera cuando emigran a la meseta informa de que en la primavera de 1298 Osman Bey envió un mensaje al Tejfur de Vilisek y le dijo siempre han sido molestados por nosotros que los sean incluso este año enviemos a mi madre y a mis abachis a la fortaleza de nuevo de esta frase se entiende que Jaima Hanna era una mujer rica y estaba viva durante los años de fundación del principado otomano Idris Idris y Vilisek escriben su historia Ed Behits que Osman Bey hizo que su hijo menor Aledipaya se quedara con su madre en Vilisek también es importante el dato de que los turcumanos de Dominic lleven siglos visitando la tumba en la meseta a pesar de que los historiadores no mencionan el nombre de Jaima no debe extrañar que los poetas y escritores otomanos que escribieron odas y odas a Jarnina Hatun la madre del profeta Mahoma y a María Hatun la madre de Jesucristo no mencionaran a la madre de Jaima ni con un solo verso y se contentaran con decir que Osman era hijo de Artugrul el hecho de que la tumba de Jaima se encuentre en Dominic lejos de la tumba de su marido Artugrul en Sugut puede atribuirse a la vida trashumante invernal y puede decirse que Jaima murió en estación estival en la que los calle eran trashumantes más bien ellos eran tribus la idea de construir un mausoleo a esta madre dinástica pertenece a su nieto Adul Hanmin II ya que ni los conquistadores ni los Shabuz ni los Canunis ni otros descendientes quecheros motivados de espíritus o poetas y conocedores de la historia de los sultanes otomanos que exploraron las ciudades de Anatolia y pasaron por Dominic al ir y volver de sus campañas nunca se preguntaron quien fue nuestra bisabuela Adul Hanmin II que nunca había pisado Anatolia escuchó la tradición de los turcomanos e hizo construir un mausoleo a su bisabuela aunque hasta ahora se dice que esa tumba lleva el nombre de Halime Hatun según el Silisi y Osmanin de Mehmed Surey el mausoleo de la madre de Ertugrul Gazi cuyo nombre es Jaimahana fue descubierto en las cercanías de la aldea Karzamba de Dominic Nahille sometida a Inegol y el sultán ordenó su construcción y renovación en la primavera de verano de 1891 por orden de Adul Hanmin II se reparó y se colocó un sarcófago monolítico de piedra pero la parte superior fue destruida en el año 1901 en las historias otomanas el significado de Bak a y sadika significa sueño en el que se entregan advertencias divinas a los profetas son similares al sueño de Ertugrul o de su hijo Osman de que sus descendientes tendrán la corona y el trono el estudiador Hamer afirma que estos sueños se parecen a los sueños del profeta Jacob en el libro del Génesis de la Biblia y sugiere que este sueño es una adaptación y una invención el nombre de la madre de Jaima tampoco se menciona en esta leyenda para concluir la historia de Jaima Hanna está claro que quienes visitan Dominic y acuden a la tumba de la maceta no pueden ser aconsejados sobre si deben recitar la fatía junto al lecho de la gran madre o decir que Dios juzgue según la tradición chamianica no se sabe cuándo falleció Jaima Hanna ni tampoco de qué falleció aún así su vida como su nombre solo se conservan en las palabras de la gente que vivieron en esa época esto es todo mis oyentes queridos llegamos al final de la biografía de Jaima Hattun si quieren que haga un video de algún mito fábula leyenda historia antigua o de algún personaje antiguo pueden dejar en la caja de comentarios que yo estaré anotando todas las peticiones espero que les haya gustado la información pueden comentar el video dejar un like y suscribirse al canal les agradezco de todo corazón su apoyo es un placer para mí continuar aquí compartiendo lo que me gusta les mando un beso a todos y nos vemos pronto en un nuevo video un beso a todos un beso a todos y nos vemos pronto un beso a todos y nos vemos pronto un beso a todos y nos vemos pronto un beso a todos y nos vemos pronto